Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy les prometo una charla muy entretenida con nuestro hermano que muchos reconocemos como un gran actor y director y productor, pero que sin lugar a dudas es también un excelente ser humano. Me refiero a Lucho Velasco. Yo le digo Lucho porque somos amigos, pero además porque el país lo adora y le dice Lucho también. Bienvenido Lucho. No, muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí acompañándolos. Es un honor para mí poder ser entrevistado por ti. Hoy vamos a estar hablando sobre su visión de país, sobre su vida y por supuesto sobre su historia. Lucho, ¿qué tan complicado realmente es en primera instancia ser actor en Colombia? No es complicado. Pienso que mientras uno esté enfocado y tenga claro lo que quiere en la vida, cualquier cosa se puede lograr. Es un país con un entretenimiento, con la industria del entretenimiento muy pujante en este momento. El mundo tiene puestos los ojos en el país como locación, como talento, o sea que es un gran momento para todos los artistas, no solamente los artistas, los actores, sino también los plásticos y toda la gama de artistas. Muchos lo recordamos por sus trabajos, no sé, en El Cartel, en Rosario, en La Reina del Flow, en Paraíso, otra vez lo sé, por nombrar algunos, producciones en las que usted ha trabajado. ¿Hasta ahora cuál ha sido ese papel? Que usted diga, este es el papel de mi vida. Cada uno en su momento ha sido el papel de mi vida, pero obviamente a medida que han pasado los años uno se vuelve mejor actor y se vuelve un poco más conocedor del campo y creo que Manin, el de La Reina del Flow, ha sido el que más ha trascendido en el mundo entero porque últimamente he estado viajando por el mundo y el reconocimiento ha sido global. Estábamos en Italia, en Roma, trabajando en una película con Carlos Torres, que es el protagonista de La Reina del Flow, y allá nos dieron la noticia de que éramos número uno en el mundo, no solamente de habla hispana, sino número uno en el mundo y eso fue apoteósico para nosotros. Además, la gente nos adoraba, nos pedía autógrafos y ese reconocimiento es muy importante. Pienso que ese es el papel más importante hoy en día. Bueno, tuvimos en este mismo escenario en días pasados al viceministro de la creatividad y él decía que debían en Colombia grabar plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO y utilizar esos recursos precisamente para que sean destinados para desarrollar talento colombiano, tecnología colombiana. ¿Usted qué opina sobre eso? En este momento se están rodando producciones de todas las plataformas acá. Colombia se ha vuelto una locación mundial. Aquí ruedan películas de Netflix para nacer 100 años de soledad, que eso ha sido una de las producciones más importantes que se ha logrado acá, un capítulo por 8 o 9 millones de dólares, que eso jamás se había hecho. HBO ha hecho cosas acá, ha venido Tom Cruise a hacer películas. Es una gran locación el país y sobre todo lo que te decía ahorita, tenemos un talento impresionante, no solamente delante de cámaras, sino detrás de cámaras. Todos los técnicos están muy bien preparados porque se han podido fogar con todas las producciones que han venido. Sí, pero hablando como de impuestos, realmente, ¿usted sí cree que esas plataformas deberían pagar impuestos adicionales para ser destinados a tecnología y desarrollos? Pienso que sí, pienso que tampoco hay que asustarlos mucho porque lo que es atractivo para el país es que tenemos ley de cine y es favorable y los costos bajan. Si de pronto ponemos un impuesto muy caro, pueden retirarse, pero sí sería justo que ellos también apoyaran un poco el talento de acá para llevarlos a otro nivel. Hablando un poco de su historia, usted nace en Bogotá, pero digamos que sus padres se fueron a vivir a Cali, están desde muy chiquitos. ¿Su alma es caleña o es bogotana? No, mi alma es caleña, indudablemente, aunque ya llevo más de la mitad de mi vida en Bogotá y yo hoy me siento más bogotano que caleño. Cali me dio a mí la juventud, me dio el espíritu de poder representar este tipo de personajes porque era calle, era otro clima. Bogotá es un poco más cerrado, pero yo hoy en día me considero mucho más rolo que caleño. ¿Y cómo fue esa Cali que le tocó vivir a usted? Fue una Cali maravillosa, mi infancia fue maravillosa porque no teníamos la percepción del peligro que se tiene hoy en día. La calle era rica, eran los amigos, me tocó una época compleja, finales de los ochentas, mediados de los ochentas, con la época de la guerra de mafias, había bombas, había peligro, pero estaba muy joven como para que me amedrentara y no pudiera tener la vida que yo quería. Pero también eso lo puso uno en otra perspectiva, lo puso uno más alerta con el mundo. Y de ese actuar diario, hoy como ser humano, viendo la realidad del país y pensando en esa Cali que tuvo que vivir, ¿cree que las nuevas generaciones quizá que no vivieron eso, pues como que no están tan comprometidas y estructuradas precisamente para tener una visión de país? Les ha tocado épocas diferentes, pero no es culpa de ellos. Pienso que es un momento también fantástico que ellos están viviendo y no tienen por qué haberlo vivido, ni tienen por qué enterarse. A cada época le toca a su gente. A nosotros nos preparó para un momento muy especial, a ellos los está preparando para enfrentar un país completamente diferente. Y también me agrada que no sea así. También pienso que ellos tienen todo el derecho a vivir su vida, a vivir su juventud como la han tenido que vivir. Muchas personas no saben que los actores, los directores, productores, son incluso como los políticos. Ustedes recorren la Colombia profunda, la conocen de pe a pa. Y usted desde muy jovencito tuvo una relación muy estrecha con el Chocó. Con el Chocó. Porque su papá tenía que viajar al Chocó y se los llevaba. ¿Cómo fue esa relación con el Chocó y cómo es ese país que está allí? ¿Qué es el mismo país de todos? Yo conozco este país profundamente. He tenido la fortuna de recorrer hasta los lugares que nadie se alcanza a imaginar. Desde muy niño iba a Nuki cuando ni siquiera era conocido, ni siquiera estaba el punto en el mapa, no había ni pista de aterrizaje. Se aterrizaba en la playa cuando la marea bajaba. Conocí ese lugar y para mí siempre fue mágico. Siempre lo tuve presente y he ido recurrentemente a conocerlo. Conozco toda la costa pacífica, desde casi la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador. Tumaco, Nuki, todo el Chocó, el Naya, toda esta zona, incluso selva adentro. Y es un país completamente maravilloso y fantástico. Nadie sabe lo que tiene hasta que vaya. ¡Qué bonita frase! Lucho, una infidencia. ¿Es verdad que usted terminó el bachillerato en la nocturna, como a muchos colombianos les toca todavía? Sí, yo cruzaba tercero de bachillerato de día en un colegio en Cali, pero definitivamente las situaciones me obligaron a dejar el colegio de día. Estudié de noche, en un colegio nocturno me gradué de noche. Desde tercero de bachillerato asumí completamente mi responsabilidad como ser humano y velaba por mí, trabajaba y estudiaba de noche. ¿Y fue en ese punto en el que encuentra usted como la disciplina y el rigor que lo rige hoy en día? ¿O en qué momento se lo encuentra? Yo siempre fui un hombre muy disciplinado desde niño, porque en una época mis padres me enviaron donde mis abuelos y ahí había un tío que era deportista, creo que era de los primeros triatletas de este país y a mí me apasionaba correr, entonces él fue mi entrenador. Yo me levantaba cuando tenía 7, 8 años a correr, todos los días, 5 de media de la mañana, 5 de la mañana y siempre fui un hombre muy disciplinado en todo lo que hacía. Entonces esa disciplina siempre la tuve desde niño y siempre la guardo, para mí todo es la disciplina. ¿Y hoy en día corre? Hoy en día corro, hoy en día entreno 4 y medio de la mañana, 5 de la mañana antes de salir a mi trabajo, todos los días. Bueno, ¿y lo de la actuación también se lo encontró o no? También, esto no fue buscado, yo estudiaba ingeniería de sistemas en la Javeriana, en Cali, y llegó una novela eternamente manuela que iba a ser producida en Cali y yo conocía muy bien el territorio, entonces por medio de una amiga me llamó que si quería apoyar la producción, y terminé yo siendo el productor de campo de eternamente manuela. Y alterno a eso, Jairo Varela, el dueño y el creador del grupo Nietzsche, montó una escuela de teatro que se llamaba Nietzsche Casting y nos citó a muchos que creían que él podía tenerlos en su escuela y yo estuve ahí durante dos años teniendo escuela gratis. Ya una vez que pisé el set y el escenario, abandoné completamente la universidad y me metí de lleno en este mundo. ¿Cree en el destino, Lucho? El destino está clarísimo, el destino lo prepara uno desde niño para hacer lo que hoy es hoy, los pasos son clarísimos y uno lo sabe leer. Por eso mismo cuando conoce a su esposa, le dice, tú vas a ser mi esposa. Eso fue más un coqueteo que otra cosa. No lo tenía tan claro, pero en el fondo uno sí sabe. Y fue clarísimo, pues hoy en día ya vamos a cumplir 15 años de casados. Desde esa perspectiva, ¿cuál podría ser el destino de Colombia? Desde la esquina donde usted mira el país. Yo siento que tiene muy buen destino. Colombia está preparada para dar un gran cambio. Lo único que yo puedo opinar es que tenemos que unirnos, tenemos que dejar de estar polarizados, que eso es lo que nos mata. Tenemos que dejar de criticar todo lo que pasa, tanto lo bueno como lo malo. Si alguna vez apoyamos todo lo que la gente quiere hacer, sé que seremos un gran país. ¿Y está tranquilo con el futuro en Colombia para sus dos hijas, para Fátima y para Anueli? Sí, yo siento que es un momento crucial del país, que tenemos que apoyarlo. De alguna manera la función como padre es protegerla a todo nivel. Esa seguridad y su bienestar lo tengo que proveer yo. El gobierno no tiene por qué dármelo. Las armas y las herramientas las tendremos siempre para poder trabajar y salir adelante como país, pero definitivamente tenemos que unirnos y no seguir más polarizados. La Unión. Me quedo con ese mensaje mientras hacemos una pausa y ya volvemos a Entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, ¿por qué siempre tienes las manos tan áperas? Siempre que le das unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Lucho Velasco, actor, productor, director y padre de familia, esposo también, ser humano, colombiano. Lucho, a muchos se nos olvidan las cosas por las que pasamos, los capítulos difíciles de la vida. Y hoy en día, ya en Colombia nadie habla de la pandemia. Nadie toca el tema, pero en su momento todos estábamos reivindicándonos, replanteándonos nuestros valores, etc. Pero para usted realmente, ¿qué tan complicada fue la pandemia? Y se lo pregunto por su profesión. Profesiones como las nuestras, pues fueron muy complicadas en pandemia. Para mí fue una gran lección de vida. La famosa frase de reinventarnos, obviamente nos tocó a todos. Sí fue un golpe muy fuerte porque estábamos, yo tenía varios proyectos y uno a uno se fueron diluyendo y se fueron cayendo. Y hubo que sentarse a pensar qué iba a ser del futuro, porque era muy incierto. Puede ser que la pandemia nos matara a todos, nos aniquilara a todos y en algún momento eso pasó por mi cabeza. Pero vi crecer a mis hijas, vi aprender a caminar a mi hija menor. Tuve la fortuna de estar con ella compartiendo seis meses de mi vida, 24-7. Y hoy en día estoy desarrollando lo que en ese momento me senté a crear. Había que asumir la vida de esa manera, porque si no, no había otra forma. La gente entró en desespero, pero era un buen momento, era un buen momento y había que verlo así. Si nos enfrascábamos en lo que estaba pasando, pues yo creo que el desenlace hubiera sido diferente. ¿Y pudo sortear bien los temas, por ejemplo, económicos, financieros, de caja? Hubo problemas, como todos los tuvimos. Hoy en día todavía sigo pagando cosas de aquella época. Pero bueno, se sacaron adelante y hoy en día ya eso quedó en el olvido. Y nos enseñó algo, que hoy en día el futuro es muy incierto, hay que estar preparado siempre para lo que venga. ¿Y tuvo que vivir también pérdidas de familiares? Sí, perdí a mi padre, perdí a mi padre. Él se murió en 6 de agosto del 2020, en plena pandemia. Eso afectó mucho todo lo que estaba pasando alrededor, la recepción en la clínica, el miedo de llevarlo a tiempo a sus exámenes. Y obviamente afectó, perdí mucha gente, primos, familia, amigos, mucha gente se fue. ¿Y usted cree que el país aprendió de esa época? Obviamente. El país hoy en día está mucho más preparado para lo que pueda venir a todo nivel. No solamente por una pandemia, sino para estar atento a todas las señales de lo que puede pasar. Mucha gente piensa que profesiones como las nuestras son fáciles, son sencillas. Usted, actor, guau, director, reconocido. Pero cuando se mete uno en el alma de profesiones como las suyas, se da cuenta que no es tan sencillo, por ejemplo, preparar personajes como el de La Reina del Flow. ¿Qué tanto en realidad le llega a tocar su psiquis, su cotidianidad, el estar conviviendo con personajes como ese? Me vuelve completamente loco. A mí ese personaje y todos los personajes que llegan a mi vida, me poseen de cierta manera, de tal manera que yo pierdo mi personalidad, yo me vuelvo ellos. Y pienso que es la única manera de realmente uno hacer un personaje. Un personaje no se puede actuar. Un personaje, hay que ser ese personaje. Hay que vivirlo 24-7, hay que dormir con él, hay que vivir con él, hay que ser él todo el tiempo. Es la única forma de poderlo volver poderoso y que tenga vida propia. ¿Pero cómo lo maneja con sus niñas que están pequeñas? No lo manejo, no lo manejo. Ellas tienen que convivir con él. Y a veces se asustan un poco, ¿no? Claro. Porque ven a un personaje que no es su padre. Pero también para ellas es... Yo cuando las veo y cuando me ven llegar con un personaje, ellas no saben qué hacer. Y yo también empiezo a interactuar con ellas de cierta manera como mi personaje. Y eso nos retroalimenta. Pero para ellas es muy divertido también. ¿Y esa técnica la encuentra usted por el camino? Le escuchaba a varios actores decir lo mismo, pero no a todos. ¿Es una técnica? Es una técnica propia. Pues uno tiene herramientas como actor. Cuando hemos pasado por alguna escuela, aunque yo no he sido... Yo no he sido de escuela mucho. Ha sido más empírico y he sido más intuitivo. Se empieza a volver algo muy personal. Se vuelve a tener un método muy de uno. El método Lucho Velasco, por decirlo de alguna manera. O sea, y así soy yo, así es mi vida, así es mi personaje y así es como yo asumo mi profesión. ¿Y cómo se desmarca después uno de ese personaje? Desenmarcarse del todo es imposible. Porque tú le estás prestando tu alma y tu cuerpo a un personaje. Y de alguna manera tiene algo tuyo. Entonces, hay momentos que uno como que se le sale el personaje. Como que uno siente que está poseído por ese personaje. Y algún momento que uno se lo espera puede pasar. Yo trato de hacerles un cierre de ciclo. Yo hago un ritual para tratar de enterrarlo. El primer día que termino rodaje, yo quedo uno como huérfano. Porque vienes de hacer alguien que ya no lo eres. Entonces, ¿y ahora quién soy? ¿Ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Ahora qué pasa? Y la gente puede que no lo entienda, pero uno que lo está ahí viviendo sí te deja un poco loco. ¿Y es como una depresión post-personaje? Indudablemente, es una depresión horrible. Porque tú sales a grabar todos los días y de un momento a otro ya no más. Se murió alguien que vivía dentro de ti. Es como enterrar a un gemelo, como enterrar a un, no sé, un otro yo. Y ya no lo vuelves a tener a tu lado. Vive a través de la pantalla, pero ya no eres tú. Hablemos de un tema bien agradable que ocurrió hace un par de semanas. Y fue la nominación a los premios Indía Catalina de una producción que usted lideraba. Antes de hablar de la producción y de las nominaciones, ¿para qué sirven los premios a una persona como usted? Sirven para el reconocimiento. Sirven para saber que estás haciendo algo bien. Los premios son muy importantes para eso. Se vuelve un poco más difícil cuando te ganas un premio porque las expectativas son mayores. Personales incluso. A eso voy, personales y de la gente que está esperando, bueno, ya te ganaste un premio como mejor director. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar contigo? O sea, las expectativas son mayores, la responsabilidad es mayor, pero sí es mejor ganárselos a no ganárselos. Y sobre todo cuando uno está nominado junto a su hija, porque básicamente su hija Fátima estaba nominada a Mejor Actriz Infantil en una serie que hace usted para el canal TRO, Camisa de Fuerza. ¿Cómo se vive ese momento realmente con una chiquita tan especial como ella y los dos nominados? Ese ha sido el mejor premio de mi vida, tener a Fátima al lado mío en algo tan importante, algo producido por su papá, por la empresa familiar, dirigida por mí, una historia de la cual me apropié y sacamos adelante. Y tener a Fátima nominada como Mejor Actriz Infantil, el día que recibimos las nominaciones, yo estaba atento, cuando oigo el nombre de ella, pues... La sorpresa fue tanto, hasta la lágrima, o sea, me emocioné demasiado, es un regalo para mi vida haber podido tener a mi hija en esa serie y haber podido compartir con ella esa noche tan especial y con mi esposa. Estamos viendo esas imágenes maravillosas, además esa mujercita con un empoderamiento increíble frente a la vida. Ella es increíble, ella es como de otro planeta, ella es una mujer intuitiva, muy disciplinada, ella fuera de ser actriz, ella es gimnasta olímpica, ha representado al país por fuera muchas veces, tiene en su casa, en su habitación, seis medallas de oro, cinco de plata, ahorita va para Chile, va otra vez. Es una nena completamente disciplinada. ¿Cómo se dio el proceso, sobre todo de invitar a la niña a la producción? Pero además la pregunta va a su fuero interno y es, ¿cómo encontrar el balance perfecto entre la exigencia del director y el amor del padre? Yo con ella fui... la invité, le dije, ¿quieres hacer esto? Es importante para mí que estés. Y me dijo, sí, quiero hacerlo. Practicamos mucho las escenas. Yo soy muy exigente, pero con ella es diferente porque era su primer papel. La primera vez que se enfrentaba a cámaras, a un personaje tan complicado como el que ella hizo, me tocaba ser muy paciente, pero no necesité absolutamente nada. Ella intuitivamente lo hizo maravillosamente. Y está tranquilo con que ella, si quisiera decidir ser actriz por el resto de su vida, está tranquilo con esa decisión. Completamente, completamente, porque sé que si ella toma esa decisión es porque lo va a hacer y lo va a hacer muy bien y va a ser completamente disciplinada y le va a hacer honor a esta profesión. Y Colombia es un buen país para los artistas. Sí, indudablemente. Mira la vida donde nos ha traído a todos. Hoy en día, ahorita en Cartagena, comprobé que los artistas que tenemos en este país son completamente maravillosos. Estamos en todo el mundo, en Italia, en España, en Estados Unidos, gran parte de Europa. Hay artistas colombianos a todo nivel representando al país muy bien y haciendo cosas maravillosas. ¿Hablamos de arte y política después de la pausa? ¿Se le mide? Claro que sí. Una pausa y ya volvemos Lucho Velasco en entrevistas. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo ojalá me inviten, ojalá me inviten y lo logramos. Me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia Radio, desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las seis de la mañana, llevando la voz de la presidencia de la República del Gobierno Nacional. ¡Colombia Hoy Radio! Síguenos de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana. Gracias por seguir conectados con nosotros en Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad tenemos una charla muy cercana, personal, amena, con Lucho Velasco. Lucho, hablemos de política. ¿Qué tan involucrado está usted con los temas y los procesos sociales y políticos del país? Yo siempre he seguido los procesos políticos muy detrás de. No me gusta figurar, pero tengo una opinión muy clara de lo que yo quiero para mi país. Y siempre he sido un hombre abierto a todas las posibilidades. Me gusta mucho que este gobierno entrante esté donde esté, porque nos ha brindado otra oportunidad a todos y a toda Colombia, que estaba esperando realmente un cambio. Lucho, hay personas que creen que las narconovelas y estas series que cuentan historias tristes de nuestro país, que hacen apología un poco también al delito, de cierta manera no aportan a la sociedad. ¿Qué decirle a esas personas que creen eso cuando ustedes, que interpretan a esos personajes tan difíciles y tan duros, también sienten que hay una carga social detrás? Las historias hay que contarlas. Las historias de mafia siempre se han contado y siempre se van a seguir contando, así como en Estados Unidos se cuentan las historias de guerra y las seguirán contando, y hoy en día son las que más se llevan premios. No hay que estigmatizar nuestras historias, al contrario, hay que contarlas para que la gente sepa un poco de su historia. Además, lo que se cuenta en las historias tampoco está pegado a la realidad, hay mucha ficción. Es ficción, entonces no hay que dramatizar con las historias que se cuentan en este país. O sea, usted no es de los que le ha dicho no a un personaje por poner sus valores, digamos, por encima del trabajo. Yo más le digo que no a ciertos personajes porque no me gustan los personajes, pero no por la historia que se vaya a contar. Muchos artistas han dejado el país y actores han dejado el país o por falta de oportunidades o digamos que por buscar nuevos mercados. ¿Le ha pasado por la mente dejar Colombia? Yo la he dejado varias veces, he vivido por fuera bastantes oportunidades, he estado en Los Ángeles, he incursionado allá, he estado en Miami, he estado en Perú, en varias partes. Esas experiencias hay que vivirlas, pero es muy complejo uno llegar a conquistar otro país. Los que lo logran, mi respeto absoluto. Sigo creyendo en mi país, sigo creyendo que desde aquí se puede crecer hacia afuera. En cambio, las grandes plataformas y las grandes industrias están viniendo al país y se ha vuelto plataforma para nosotros los artistas tener visibilidad en el exterior. Claro, y los recursos del Estado cada día se están dando más hacia producciones, por ejemplo, como la suya, incluso en Canal Tro, que de una u otra forma también han visto la luz gracias a la fe que tiene el Estado por el medio artístico. Indudablemente, el apoyo del gobierno para nuestras producciones y para la televisión pública se ha vuelto indispensable y se ha vuelto una plataforma para todo, a todo nivel, tanto actores, historias que no se pueden contar en la televisión normal, la televisión cerrada. La televisión pública, con sus recursos, nos ha apoyado muchísimo. Tro es una de ellas, Camisa de Fuerza, fue apoyado por la televisión pública y tuvimos siete nominaciones. RTBC tuvo 31 nominaciones. Teleantioquia arrasó en los premios India Catalina. O sea, estamos por encima de muchos de los canales que tienen muchos más recursos. La televisión pública se ha vuelto indispensable para nosotros. Lucho, ¿qué opinión le da y sobre todo qué sentimiento se le mueve en el alma cuando uno ve actores, actrices de vieja guardia que están pidiendo trabajo, digamos que incluso en las redes sociales? Yo pienso que ha sido falta de ellos mismos de saber hacia dónde van. Cada uno labra su destino. Me da un poco de pesar, hay que apoyarlos de alguna manera, no se pueden dejar morir, pero hay que tomar conciencia de que el futuro no existe. El futuro hay que planearlo desde ya. Si tú no tomas la rienda sobre tu vida, vas a terminar como terminan muchos. Hay que ser muy consciente del dinero, de proyectarse y saber administrar sus recursos, porque si no vamos a terminar así. Pero digamos que el sistema no es muy benévolo con los actores y las actrices. Ustedes ganan un dinero, pero ¿qué pasa con la pensión? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con estas situaciones que son trascendentales para la vejez de cualquiera de nosotros? Hay un grave problema en la contratación de actores. Nosotros siempre trabajamos por servicios. Es un contrato un poco complejo, como ya todos lo sabemos. Nosotros tenemos que planear nuestro futuro, tenemos que pagar nuestras EPS, nuestra pensión y tenemos que ser claros de eso. Hay un problema gravísimo que dentro de los contratos nuestros están incluidas las regalías y eso es un problema que tratamos de resolver porque los actores deberíamos vivir de nuestras regalías. Claro. ¿Ocurre en otros países? Solamente ocurre en este país, porque en todos los países existen las regalías. Aquí no. Aquí las regalías prácticamente no las han quitado. Esas regalías se cedieron en 1990 y algo, en la época del apagón, y nunca nos las reintegraron. Entonces quedaron integradas dentro del contrato y ese es el problema de todos nosotros, porque deberíamos vivir de nuestras regalías. ¿Y usted está preparado para la vejez? Completamente. Cada día me preparo más para ella, físicamente, económicamente y todo. Lucho, ¿cuál es el alma que tiene Colombia? ¿Cuál creería usted que es el alma y cómo es ese alma de Colombia? Colombia tiene un alma poderosa, tiene un alma llena de ilusión y un alma muy espiritual. Vivimos en un gran país, un país espiritual con muchas ganas de lograr cosas y de ser un país con mira al futuro y ser reconocido mundialmente por todo lo que tenemos. Me encanta la fe que le tiene a Colombia. Siempre. Muchísimas gracias, Lucho, por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes. Es Lucho Velasco aquí en Entrevistas con Alma de País en este set. Como se dan cuenta, cabemos todos. Hasta pronto. Lucho Velasco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.